Soy Pepe el Conquistador, sí señor, ese soy. Conquistar a las muchachas es mi fuerte. ¡Ah, ho, ho! Es sencillo. Las conquisto con mi olor, antes que sepan quién soy. Mas no me puedo casar porque soy muy joven. ¿Qué? ¡Ah, una preciosa sorillita y tamaño familiar! ¡Ah, se la vi, mona mí, y será mía! ¡Sólo mía! ¡Oh, incomparable dama de los prados floridos! ¡Esto es amor, amor, amor a primera vista! ¿No? ¿No lo crees? ¿Crees que no? ¡Ah, yo he sentido esta emoción llegar al fondo de mi alma! ¡Oh, princesa encantada! ¡Eres más deliciosa que una ensalada! ¡Pero yo soy la col que le falta a esta ensalada! ¡Esta ensalada! ¡Aaah!